Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más aquí al canal a Danielotech. Como veis, hoy estoy de vídeo colaborativo, estoy aquí con mi amigo Efra del canal Efralink. Hola chicos, ¿qué tal? Un privilegio poder estar aquí con vosotros. Tanto Efra como yo llevamos más o menos un mes con el iPhone X y hoy os vamos a enseñar, o os vamos a decir mejor dicho, las seis cosas que más nos han gustado de este nuevo terminal de Apple y las seis cosas que menos nos han gustado. Bueno chicos, como os comentábamos al principio de este vídeo, vamos a ver seis cosas que nos han gustado y seis cosas que no nos han gustado nada del iPhone X. En primer lugar vamos a resaltar las cosas que no nos han gustado. Yo en primer lugar, Efra, diría que lo que menos me ha gustado de este iPhone X es que es muy frágil. Sí, como todos sabemos, se han hecho ya muchos test y cuando cae un metro se suele romper y la sensación que tienes es de fragilidad. Es un móvil todo cristal, tenemos cristal por delante, por detrás, tenemos una pantalla muy cerca de los marcos, por lo cual si se cae y se pega con un canto es fácil de que sea rápidamente el EDCD lo que se nos rompa y no se da ni a ti que te ha parecido también porque a mí es muy frágil, sí. Pues a ver, yo voy a ser sincero, la verdad es que tenía la funda comprada antes de tener el propio iPhone, entonces yo cuando me llegó el iPhone directamente le puse la funda, pero la verdad es que la sensación de cuando coges el teléfono sin funda como es ahora mismo, la sensación que causa es de que es un teléfono muy frágil y precisamente de lo que tú has dicho, de que si se cae a la distancia que tenemos ahora mismo del suelo, se hace añicos. En segundo lugar, otra de las cosas que no nos ha gustado o que no nos ha convencido, mejor dicho, de este iPhone X es el notch. El notch o la barrita esta que veis aquí en la parte superior del iPhone que esconde todos los sensores del iPhone X. Cuesta un poquito adaptarse porque vemos que no está totalmente adaptada cuando, por ejemplo, en YouTube ves un vídeo y lo amplías, pierdes contenido por el borde o la ceja, como lo llaman. Si no la amplías, pues no utilizas la pantalla completa, por lo cual dices, leches, tengo una pantalla muy grande, pero tengo dos bordes negros y algunas aplicaciones a veces no están bien adaptadas, van poco a poco. Eso la verdad que fastidia un poquito, sí. Bueno, espero que nos acostumbremos. Eso esperamos. La tercera cosa que no nos ha gustado quizás sería el diseño de la cámara. ¿Qué te ha parecido, Dani? A mí la verdad es que sea en vertical en vez de en horizontal lo que es la posición de las lentes, no es algo que me preocupe, pero el que sobresalga como lo hace, la verdad es que no me gusta. Es algo que venimos arrastrando desde el iPhone 6, pero que sigue sin convencerme. Sí, además han dejado el borde, pues es un ángulo totalmente recto, por lo cual si se pega con algo en la mesa, ya sabes que se va a dañar bastante porque otros los hacen curvos para que si pilla el borde salte. O por ejemplo, una cosa que yo trabajo en oficina y lo estás usando en la mesa y notas que cogea, que cogea y no gusta. No gusta tener un móvil que estás usándolo y está, pues eso, está cojo y con ese miedo de que se arañe con cualquier superficie porque sobresale. Y bueno, estamos hablando de un iPhone X que nos hemos gastado más de mil euros y hay que sacarle estas pegas de diseño que quizás podían haber solventado de alguna manera. La cuarta cosa que no nos ha gustado mucho es el cargador que viene incluido con el iPhone. Es un cargador, por así decirlo, un cargador prehistórico. Es un cargador que hemos tenido desde, diría yo, que el iPhone 4, ¿no? Es más o menos el mismo tipo de cargador. Yo creo que el One2chisi ya llevaba este cargador. Probablemente. Sí, la verdad que te sorprende cuando abres este móvil que acepta carga rápida y te meten un cargador lento y dices, bueno, es que me está ahorrando un dinero, ¿no? Es que te está comprando un móvil de más de mil euros y no me has podido meter un cargador de carga rápida, que es algo que te llama la atención. Acepta carga rápida inalámbrica, que no todos, y carga rápida por cable. Así que por lo menos el cargador de cable que hubiera sido rápido para disfrutar de esas ventajas y vendérmelo. Pero no, no ha sido así. Si lo quieres, te lo compras. Y si no, pues te quedas con un cargador de un iPhone 4. Eso es. En quinto lugar, chicos, algo que tampoco nos ha gustado es los auriculares. Son unos auriculares que son los mismos auriculares que nos traía ya el iPhone 5. Con la única diferencia de que en vez de utilizar el jack, pues utilizan el conector Lechnin. Y encima, algo que no nos ha gustado absolutamente nada y que venimos arrastrando, yo creo que desde el iPhone 7, ¿verdad, Efra? El iPhone 7, sí. Es que estos auriculares vienen súper mal presentados, vienen en una caja de cartón. Si habéis tenido alguno de vosotros el iPhone 6 o 6S, recordaréis que cuando Apple introdujo este tipo de auriculares en sus teléfonos, venían en una caja de plástico. En esta ocasión, me parece muy cutre que en un teléfono de más de mil euros, Apple presente estos auriculares en una caja de cartón. Yo soy fan de la caja de plástico, me encanta. Me parecía un concepto de Apple que lo marcaba a diferencia, cómo enrollabas el cable y se quedaba todo guardadito. Y cuando vi esto, después de gastarte más de mil euros, casi me dan ganas de llorar. Que ni siquiera es plástico, que es cartón prensado. Y te da pena decir, me he gastado más de mil euros y me esperaba, ya no lo que me trajera el iPhone 6, sino que me trajera algo especial, una caja especial, algo, algo. Bueno, y en sexto lugar, y para terminar con este top 6 de cosas que no nos han gustado del iPhone 10, no podía faltar el que mencionemos que no nos ha gustado nada, el que Apple no introdujera en el iPhone 10 el Touch ID, que sí hemos visto desde generaciones anteriores y que en su segunda generación funcionaba realmente bien. Así es, la verdad que quizás digamos que le echamos de menos porque realmente el Face ID deja algo que desear. Funciona bien cuando funciona, pero podríamos decir que no funciona siempre. Por ejemplo, yo en mi caso, que lo uso en oficina, si tú lo tienes apoyado, ya tienes que estar asomándote para que te desbloquee la cara, si no tienes que estar levantando el móvil. Cuando yo estaba acostumbrado a simplemente el dedo apoyarlo en la pantalla, en el Touch ID, y poder desbloquear el móvil. Y ahora ya eso ya lo he perdido, ya tengo que estar moviéndome y son cosas que no me gustan. El Face ID no es algo que funcione mal, es una tecnología muy buena y que funciona realmente bien, pero si bien es cierto que no te coge todos los ángulos. Y también algo que yo he notado, Efra, cuando el teléfono está en horizontal, te pongas como te pongas, el Face ID no te va a reconocer, no va a desbloquear tu terminal. Tenéis que tener en cuenta que cuando estamos, por ejemplo, navegando en una web, viendo un vídeo, en un momento dado se bloquea el teléfono, le damos a desbloquear y queremos que la pantalla se desbloquee. No se va a desbloquear, vamos a tener que girar el teléfono, se nos desbloquea, desbloqueamos la pantalla y ahora ya sí lo volvemos a poner en horizontal. Así que es algo muy engorroso. Yo no sé si es un fallo realmente que ha tenido Apple, que solucionará en próximas actualizaciones de iOS, pero desde luego, a día de hoy, es un fallo que a mí no me ha gustado, no me ha convencido. Bueno, Dani, yo creo que ya hemos terminado con las cosas malas, porque si no nos vamos a echar a llorar. Sí, la verdad es que sí. Así que nada, chicos, hasta aquí este top 6 de cosas que no nos han gustado del iPhone X. Como os mencionábamos al principio, esto es un vídeo colaborativo. En este vídeo solamente hemos mencionado las 6 cosas que menos nos han gustado del iPhone X. Así que si queréis ver las 6 cosas que más nos han gustado del iPhone X, os podéis pasar por el canal de Efra. Os dejaré por aquí debajo directamente, en la descripción del vídeo, el enlace al vídeo que hay publicado en su canal, donde os vamos a enseñar, os vamos a mencionar las 6 cosas que más nos han gustado del iPhone X. Este móvil tiene cosas también muy buenas, 6 en concreto que nos han encantado y queremos contároslas, así que pasad por el canal y no lo perdáis. Algo que también podéis hacer es compartir este vídeo en las redes sociales, que es algo que ayuda mucho, y también dejar vuestro like y vuestro comentario antes de iros. Así que esto sí os agradece mucho, también se os agradece el que estéis un día más aquí viendo nuestros vídeos. Sin más, nos despedimos de todos vosotros y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Chau.